Que lo que ma, yeah, dime que si, na na na, na na, dime que si ma, oye, 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 please Mía, yo quiero que tu seas mía, que nadie ma, solo mía, de noche y de día, te regalaré sueños y fantasías, mía, yo quiero que tu seas mía, que nadie ma, solamente mía, llenarte de alegría, yo te enseñaré lo bella que es la vida Mía, yo quiero que tu seas mía, y los secretos de tu cuerpo me los cuentes en un día, pa' que se hace otro mejor, que seas mía En ti solo pienso, cositas ricas, eres el bombón que mi vida endulzaría, todos los días Eres el tesoro de mi isla perdida, mi niña consentida, quiero decirte al oído cositas bonitas Y por la mañana quiero ser la cosquillita, que te levante con una bella sonrisa Hacerte el amor chilling, sin ninguna prisa, déjame enseñarte lo bella que es la vida Morena bonita, yo tengo lo que tu corazón necesita No lo pienses más, que por abrazarte y besarte, tengo prisa Lo que siento por ti es libre como la brisa, te respetaré hasta que yo tenga vida A Dios le pido, termine con mi agonía, y que por fin tu seas solamente mía Solo mía, y solo mía Mía, yo quiero que tu seas mía, que nadie más solo mía De noche y de día, te regalaré sueños y fantasías Mía, yo quiero que tu seas mía, que nadie más solamente mía Que nadie de alegría, yo te enseñaré lo bella que es la vida Cuando sueño contigo amanezco enojado Porque al despertarme no te tengo aquí a mi lado Sexualmente quisiera ser tu esclavo y conocer de tu figura Cada punto exacto en mi soledad te escucho Más incluso como obra de arte veo tu dibujo Solo quiero de ti un impulso Pa' que tu sepas que lo que siento por ti no evulto Eres mi inspiración, una gota de amor Usted es la cura que alivia mi dolor Déjame embriagarte de mi pasión Yo quiero ser ladrón que se robe tu corazón Decídete, dime que si Esta canción es la prueba de que estoy pa' ti A los tigueres del toro siempre le hablo de ti Ya no me pongan más pruebas y dime que sí Mía, yo quiero que tu seas mía Que nadie más, solo mía De noche y de día Te regalaré sueños y fantasías Mía, yo quiero que tu seas mía Que nadie más, solamente mía Llenarte de alegría Yo te enseñaré lo bella que es la vida G Viggy De mi pa' ti mami Puro amor G Tú sabes que es lo que yo quiero contigo P2K Dale la luz a ella Dile que estoy puesto pa' ella Tú sabes Yo estoy pa' ti Estoy en ti Enamorado de ti G Manino en el coro Jaja Afinando Esta relación que está desafinada Jaja Má Decídete En mi ser es tu instrumental Párate con toda la mía Dime que sí Lol Dime que sí Jaja Eso es lo único que yo quiero en tu voz Dime que sí Muah Dime Mixtape Música 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 Música